Gracias al gobierno departamental Huila Crece, liderado por el gobernador Luis Enrique Duzán López, se invirtieron cerca de 400 mil millones de pesos en las vías del departamento en el proyecto para la competitividad con la pavimentación del circuito turístico del sur, la vía La Plata Gallego, Neiva Fortalecillas Tello, Pitalito Palestina, Yaguará, Iquira, Garzón Agrado, Zuluaga Garzón y la pavimentación de más de 134 kilómetros de vías en las zonas rurales y urbanas. En el periodo del gobierno Huila Crece 2020-2023, con Luis Enrique Duzán López, el Huila creció.